Esta noche la presencia de nuestro señor Presidente Constitucional es muy importante y significativa por el respaldo que significa para el sector, por ese apoyo importantísimo para continuar en esta tarea y con las cifras que se han presentado que muestran un desarrollo y un crecimiento extraordinario. Con ello, les digo que es un honor presentar a nuestro señor Presidente Constitucional de la República, el señor Ollanta Humala Tazo. Señora Vicepresidenta Constitucional de la República, señores Ministros de Estado, señores exministros de Comercio Exterior y Turismo, señores congresistas de la República, señoras y señores embajadoras y embajadores de países hermanos acreditados en el Perú. Y, señoras y señores, la verdad que me da mucho orgullo como peruano estar presente aquí para celebrar el décimo aniversario de la creación de un sector tan importante en el país como es el comercio exterior y el turismo. actividades que hoy día tienen una participación importante en el PBI nacional. Pero hablar del turismo no solamente es, o hablar del comercio exterior y el turismo no solamente es en este gobierno un enfoque sectorial. si bien hay un sector que lo tiene liderando, el turismo, el comercio exterior requiere de la integración de manera multisectorial de todos los sectores del Estado. Hablar, por ejemplo, de turismo o de comercio exterior implica también hablar de infraestructura para poder hacer que la producción nacional de calidad, de calidad exportable, pueda salir a bajo costo desde las zonas de Alto Andinas o de la Amazonía. Y eso implica un esfuerzo, entonces, del sector de transportes y comunicaciones que viene trabajando fuertemente en lo que es la longitudinal de la sierra, en las vías de penetración que permitan llegar a las zonas más recónditas del país con una mejor calidad de conectividad. Hablar de comercio exterior y turismo implica también invertir en infraestructura hotelera que ya hemos visto que hay una proyección interesante de inversión en hotelería. Y eso implica también los servicios que deben tener los hoteles que sean de estándares internacionales. Hablar de comercio exterior, turismo, implica también un nivel adecuado de capacitación de nuestras personas que atienden a los turistas que deben dominar idiomas. Y eso fortalece la calidad del servicio en el Perú. Hablar de comercio exterior y turismo implica también un tema que hoy día hemos estado en la mañana inaugurando un foro del tema de la inclusión social, el tema de poder en el empoderamiento de la mujer, su participación en la vida productiva del país. Creemos que es importante resaltar este tema porque tenemos muchas micro y pequeñas emprendedoras que con su arte textil, con su arte en la gastronomía, con su arte en la elaboración de cerámicas, pues le dan mayor diversidad, mayor riqueza al atractivo turístico que tiene hoy día el Perú. Concuerdo con José Luis que esta es una tendencia, la puesta en valor del Perú. Y esa tendencia, ese ritmo no lo podemos perder. Por eso creemos que es importante fortalecer el sector del turismo y el comercio exterior. Las metas ya se las ha dicho José Luis. En todo caso, una muestra más en el trabajo de fortalecimiento es hacer que las oficinas comerciales pasen al MinCetur y de esa manera darle mayor dinamismo a estas oficinas comerciales y que también podamos nosotros crear más oficinas comerciales. En países, países continentes, donde a veces ponemos una oficina comercial en la capital, pero hay otras ciudades importantes que requieren también de otras oficinas comerciales que permitan dinamizar las exportaciones peruanas, la introducción en el mercado de los productos nacionales. También hablar de comercio exterior y turismo implica crear vías de servicios o plataformas de servicios a los micro y pequeños productores, ayudarlos a asociarse y decirles cuáles son las demandas del mercado internacional que le pueden dar una diferenciación a nuestros productos, como son los productos orgánicos, como son productos que básicamente se producen en determinados climas o en determinados pisos ecológicos y esos son los nuestros. Hablar de comercio exterior, turismo, también implica revalorar el patrimonio cultural, revalorar el patrimonio o los conocimientos ancestrales y que eso puede ayudar a poner en valor nuestra patria. Por lo tanto, yo creo que hay mucho trabajo por hacer. Hemos visto algunos proyectos como el que ha señalado José Luis, en el tema de este centro comercial, centro de conversiones, centro de convenciones, quería saber si estaba atento. Pero hablar de esto, yo hubiera preferido que lo guardemos para después, pero ya lo lanzó, entonces creo que con eso se está asegurando su puesto todavía por buen tiempo. En fin, yo quiero saludar a todos las personas que han venido liderando este sector y que hoy día tratamos de mantener una política de crecimiento, de fortalecimiento a todo el personal de su sector, incluidos 276 y 728. Creo que hablar de este sector también involucra al empresario, al emprendedor que ha entendido que no puede ir divorciado del Estado, que tenemos que ir de la mano y que lo que tenemos que hacer es generar confianza para que el país se mantenga en esta posición que tiene hoy día de expectativa internacional y que el flujo de inversiones en lo que es este sector tan importante se mantenga o más bien siga creciendo. En épocas en las cuales tenemos un entorno internacional complicado, particularmente en la zona euro, tenemos una desaceleración en el crecimiento de China. En fin, es un panorama difícil que ya hemos sentido los efectos, pero la solidez de nuestras políticas, la solidez en la cual se viene manejando el comercio exterior y el turismo, permite hoy día constatar que las exportaciones no tradicionales mantienen un ritmo de crecimiento. Eso es importante. Hay que entender también que aquí hay una oportunidad en la cual debemos diversificar nuestra producción. debemos equilibrar, valga la redundancia, el desequilibrio de nuestras exportaciones entre las tradicionales y las no tradicionales. Es importante la capacitación para ponerle valor agregado a nuestros productos exportables para no depender solamente de materias primas. Dependamos de nuestra inteligencia, dependamos de nuestros conocimientos, dependamos de nuestras capacidades. Y por último, desearle más años a este sector tan importante para el país. desear que los empresarios, los nuevos emprendedores, vean en el comercio exterior, vean en la industria del turismo, una industria no de chimenea, vean ellas una oportunidad de desarrollo, una oportunidad de mejora de su vida, mejora de su calidad de vida y de sus familias y de su entorno en las comunidades. Hoy día tenemos esa oportunidad, no vamos a desperdiciarla, tenemos que unirnos todos y seguir para adelante. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señora vicepresidenta. Marisol Espinoza por acompañarnos en esta fecha. Lo que ahora tenemos es compartir con todos ustedes y celebrar estos 10 años. Lo hacemos como los peruanos acostumbramos a hacerlo, con nuestro pisco. No decimos pisco peruanos. Basta con decir pisco, sabemos que es el Perú, nada más. Un producto de bandera que está en el esfuerzo del sector, una degustación de nuestros productos y también una muestra de lo que es el arte peruano. Música, danza, nuestra cultura.